Frigorífico en limpio, gracias por que nos acompañaron también, de alta tecnología para todo lo que es la industria cárnica y sobre todo también la importancia que en este tiempo, por pandemia, podamos a través de estas inversiones generar oportunidades para nuestra gente, oportunidades laborales. Bueno, lo de ayer fue importante, creo que hablaban de más de 700 funcionarios que tiene la planta frigorífica con una capacidad mayor en el futuro. Y esta es una inversión importante porque es una inversión ya en tecnología. Y a nosotros nos pone muy contentos con las palabras del CEO, del director principal de la empresa que hablaba, por sobre todo de la alta capacidad y del capital humano que tiene el Paraguay. Contaban ellos en su discurso de que fueron entrenados en California, hoy los trabajadores acá de esta planta industrial y los trabajadores paraguayos fueron excelentes en todo el proceso de aprendizaje, de capacitación. Y bueno, hoy ya fue una parte de esta planta que genera un producto que se vende en la región de altísima calidad. Me estuvo comentando el presidente de la ANDA que este es un producto de alta calidad para el sistema eléctrico que vamos a requerir mucho para evitar las pérdidas de nuestro sistema eléctrico, que era muy costoso porque antes se importaban de otros países y obviamente eso generaba mayor costo. Y bueno, la instalación de esta planta industrial nos va a permitir también tener acceso a esta tecnología a menor costo para nuestro sistema eléctrico. Obviamente lo que significa en términos de inversión, una inversión americana que también muestra al mundo la situación estratégica que representan las políticas públicas de inversión en el Paraguay. Una empresa exitosa como esta que te cuente una buena historia obviamente va a seguir atrayendo a mayores inversionistas para desarrollar nuestro país con inversiones de este tipo de tecnología y bueno, y toda la mano de obra calificada que da y la oportunidad que da, decían que son la mayoría, el promedio de los funcionarios de esta planta industrial, son de 28 años y el 63% son mujeres. Entonces todo eso creo que vale la pena significar en estos dos días donde pudimos ser un poco partícipes y protagonistas de inversiones importantes que ayudan al desarrollo, generan fuente de trabajo en nuestro país. Estamos muy contentos y también contentos por lo que ellos hablaron con respecto a la mano de obra de paraguaya, a la calidad de la mano de obra de paraguaya y al proceso que vivieron en la decisión que tomaron de invertir en Paraguay y todo el proceso exitoso, que ellos lo llamaron así, exitoso, que recibieron totalmente el apoyo del Ministerio de Industria, de Aduana, de la Secretaría. De tributación, en fin, que se trabajó coordinadamente para que el inversor tenga un ambiente favorable para la inversión, valga la remunstancia de nuestro país. ¿Qué es la próxima semana que te va a comenzar a pedir a la Comunidad de las Américas? El viernes, te doy una primicia ya que mañana me acaban de cursar una invitación del presidente Bolsonaro, mañana va a estar por la zona de Alto Paraná, la zona de Ciudad del Este y principalmente el presidente Franco para hacer una visita a lo que es el puente de la integración que ya tiene casi 80% de avance. Estamos a 100 metros de unir, ¿verdad?, del lado paraguayo al lado brasileño y hoy me confirmó el presidente Bolsonaro que vamos a tener una reunión allá para verificar las obras. Obviamente, si nos permite hablar también sobre los temas bilaterales entre Paraguay y Brasil y teniendo en cuenta también la cumbre del Mercosur, que es dentro de poco en julio en Paraguay. Entonces, vamos a estar hablando de esos temas. Y sí, la semana que viene voy a Los Ángeles. Todavía no tengo una agenda definida, apenas lo tengo voy a socializar con los medios de comunicación. Hay mucho interés de hablar, no con el presidente, ¿verdad?, pero por la investidura, ¿verdad?, por el interés que hay sobre este país. Hay mucha, hay una agenda muy importante que vamos a tener allá para poder también, de alguna manera, que se visualice el Paraguay como un país estratégico para la inversión. Hablando de estrategia, presidente, el crimen transnacional, justamente a nivel regional, es un tema de fuerte debate. Así es, como nosotros decíamos en campaña y desde que estamos, lo que más eficientemente se ha globalizado en el mundo es el crimen internacional. Vemos que no tiene fronteras. Y justamente el esfuerzo que hacemos también de cooperar entre los países para luchar contra este flagelo. Hoy, me visitó, como ustedes saben, el general Vargas y el ministro del Interior de Colombia, justamente para darme los últimos informes con respecto a las investigaciones que se están haciendo sobre el asesinato del exfiscal Echi. Y, bueno, y de esta manera estamos trabajando. Hemos tenido muchos logros importantes. De hecho, ustedes saben, a ultranza fue un operativo con Europol, con la DEA, y con la Senat, la Fiscalía, Paraguay, ¿verdad? Y, bueno, nosotros estamos profundizando esos lazos y esa cooperación entre todas las agencias, la inteligencia, la fuerza de seguridad, para poder combatir de manera eficiente a este delito que también sobrepasa la frontera. Hemos tenido, este, digo, éxito relativo, ¿verdad? Porque, obviamente, todos queremos acabar con este flagelo en nuestro país, pero los operativos que tuvimos en estos últimos años son... Nunca antes se han visto en Paraguay porque, reitero, ¿verdad? Lo importante es que han caído los activos y los principales protagonistas de este flagelo, ¿verdad? Ustedes saben, nunca antes hemos tenido, no solamente las incautaciones, sino recuperar activos para la sociedad paraguaya, estancia, aviones, realmente los activos que se recuperaron del crimen organizado, y ahí les lastimamos realmente a sus finanzas, ¿verdad? A lo que ellos quieren generar con esta actividad ilícita. Entonces, yo creo que este es el camino. Esto va a generar un efecto disoasivo, porque el fin de todo esto es tener activos, ¿verdad? Y cuando los activos grandes están en juego y cuando la impunidad se empieza a acabar también para los más poderosos de la cadena delictiva, creo que de a poco va a generar un efecto disoasivo en esta lucha comprometida contra el crimen organizado. Gracias, muchachos.